Hola y bienvenidos, para esta noticia vamos a necesitar mucho de su ayuda a ver si entre todos logramos entenderla. Es difícil tener una lectura clara del resultado de la reunión entre Gustavo Petro, presidente de Colombia y Gerson Chávera, presidente de la Corte Suprema de Justicia y quienes desde hace varios meses tienen la misión de seleccionar a la nueva fiscal que reemplazará al peor fiscal de la historia del país, al señor Barbosa y no lo digo yo, lo dicen sus propios resultados. La noticia es que a menos de 48 horas de que la Corte Suprema se reúna y nuevamente intente seleccionar la fiscal que reemplazará a Barbosa, pues los dos presidentes más el vicepresidente de la Corte, Octavio Tejero, se reunieron para, según como publicó la misma Corte, dialogar sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia colombiana, pues a todas luces una reunión muy formal y sin muchas pretensiones, sin embargo a los pocos minutos después de la misma reunión, el presidente Petro publicó este trino. Leo textual, reunidos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el magistrado Gerson Chávera, presidente de la Corte y su vicepresidente Octavio Tejero, un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular, por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. La presidencia ha solicitado organizar las coordinaciones de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general. El movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder hacer en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares. Tamaño mensaje y confuso a la vez. No sé ustedes qué opinen, pero en mi caso creo que la reunión sirvió para que se mostraran los dientes, como se dice popularmente. Eso sí, de una manera elegante y respetuosa, como debe ser. Sin embargo, da la sensación de que Petro está anticipando lo que muchos creemos que va a pasar y es que no se va a seleccionar a ninguna de las tres candidatas, dejando la responsabilidad de fiscal en manos de la cuestionada vicefiscal Mancera, que de ella ya hemos hablado. En otras palabras, la corte se tomará su tiempo y le corresponderá al pueblo tomar una posición al respecto. En otras palabras, muy coloquiales, la corte lo que nos va a decir es se les tiene, pero se les demora. Y es que si hay alguien que sabe lo que se les viene pierna arriba con una verdadera fiscal empoderada, son los mismos magistrados de la corte, que bajo el pretexto de que no los presionen, dilatarán el tema esperando a ver qué pasa, olvidando que el pueblo también piensa y está ávido de justicia. Ojalá que me equivoque, pero no creo que esto vaya a salir bien. ¿Cuál es tu opinión? Déjala en los comentarios. Bye bye.